¡Largaron! La octava y última carrera Quedó dentro de partidores el número 5 Lady Pico Asume el control de la prueba abierto El 1A, Farmal, estira un cuerpo escaso de ventaja Lo persigue abierto el competidor, número 7 Negrito Costa A tres cuerpos y cuarto abierto lo hace el número 6 Capitán Guerrero, a un cuerpo los palos El número 3, Sal Royal Recorre los primeros metros de la prueba Y pasó a comandar el número 7, Negrito Costa Estira un cuerpo y medio de ventaja Lo persigue ganando terreno rápidamente por dentro El número 3, Sal Royal A la cabeza abierto la tercera ubicación El número 6, Capitán Guerrero Dos cuerpos y cuarto abierto lo viene haciendo el competidor Número 8, Enzo Ban Como puntero el 1A, Farmal corre con cuerpo y cuarto Ventaja lo persigue abierto el competidor Número 6, Capitán Guerrero Ingresaron en la recta final 450 metros para el disco Como puntero el 1A, Farmal corre con dos cuerpos Y cuarto de ventaja castigando abierto Lo viene haciendo el competidor, número 8 Enzo Ban, a un cuerpo y cuarto desde el fondo Viene armando la tropella del competidor, número 6 Capitán Guerrero Vamos a enfrentar los últimos 200 para el disco Como puntero el 1A, Farmal Corre con dos, tres, cuatro, cinco cuerpos de ventaja El segundo puesto abierto Lo hace el 9, Dancer Alley Vamos a enfrentar los últimos 50 metros finales El 1A, Farmal de principio a fin Varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco Sarmal de la mascota Gracias. Gracias.